Seguidamente me gustaría hacer una pequeña introducción, que nos hiciera una pequeña introducción sobre ese frente de guerra en Ucrania. ¿Qué nos puede decir de este frente de guerra? Un análisis así general, introductorio, abierto. Un análisis general, vale. Podríamos decir que la guerra en sí está alcanzando ya la cúspide de la segunda fase de la guerra, ¿vale? ¿Por qué hablamos por fases en la guerra? Principalmente porque sabemos que en sí la fase en la que las milicias de Lugansk y Donetsk pelearon la guerra civil, aunque era importante, pues era una fase de una rebelión, por así decirlo, ¿no? Que estaban peleando por sus derechos y todo lo que sabemos, ¿no? Es un tema geopolítico. Pero bueno, la siguiente fase, la primera fase, principalmente para Rusia, comenzó cuando intentaron hacer esta operación militar especial, que todos sabemos que su principal objetivo era obligar a Ucrania a sentarse a negociar y cumplir los acuerdos de Minsk, ¿vale? Que si no lo recuerdan, el primer tratado de paz que pusieron sobre la mesa los rusos, por así decirlo, era que las dos repúblicas iban a independizar. Crimea ya no podía ser reclamada por Ucrania en ningún caso y iba a ser un país neutral que no se podía alinear con la OTAN. Esas eran las reclamaciones por las cuales Rusia decidió entrar al territorio de Ucrania y también para defender, obviamente, a las repúblicas de Lugansk y Donetsk, porque sabemos que el ejército ucraniano pues estaba plantándose en las fronteras de estos territorios para hacer una operación masiva y limpiar, por así decirlo, como ellos lo denominaron, limpiar estos sectores, ¿no? Estos dos repúblicas que se querían, estos dos oblasts que se querían independizar, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando Rusia comenzó la operación, y una cosa, por favor, siempre cuando hablo de algo, oigan lo que digo, lo que tengo que decir hasta el final, porque ya sé que algunos me van a insultar, incluso en el chat con lo que voy a decir, pero bueno. Al principio de la operación, en la fase 1 de la guerra, sí que es verdad que Rusia logró sus objetivos de obligar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociación, ¿vale? Eso lo logró. Ahora, el cómo lo logró sí que fue un desastre, ¿vale? Eso hay que admitirlo. El principio de la guerra se notó que el ejército ruso no estaba bien preparado, no estaba bien entrenado, no estaba bien equipado, hubieron muchos errores de corrupción, en plan, mandos no funcionaron correctamente y todo esto, ¿no? Ahora, eso fue el principio de la guerra. En el intermedio entre la fase 1 y la fase 2, podemos ver este suceso de que Ucrania se sentó a la mesa de negociaciones. O sea, Rusia, por el fracaso y todo esto militar, aún así obligó a Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones. Y Ucrania estaba dispuesto ya a negociar. Hasta que, creo que fue el 1 de abril, la OTAN decidió hasta el último ucraniano. Y ahí ya dejó de ser una operación militar especial y pasamos a una guerra, ¿vale? ¿Qué pasa? Rusia, al ver que ya no era una operación y que Ucrania y la OTAN estaban dispuestos a pelear a muerte y todo esto, pues Rusia comenzó a tomar acciones para armar un ejército de verdad. Porque les recuerdo que el ejército que entró en la primera fase de la guerra, en la operación militar especial, como quieran llamarlo, la invasión, como quieran llamarlo, ese ejército era un ejército que fue constituido en tiempos de paz. Eso quiere decir que tenían contratos fijos, estaban mal entrenados, mal motivados, todo eso, ¿vale? Ahora, en la segunda fase, cuando Rusia comenzó su movilización, sí que es verdad que comenzó a solucionar sus problemas muy grandes que tenía. Mandos incompetentes, muchos mandos por corrupción fueron destituidos, cortes marciales y todo eso. Comenzaron a rodar cabezas dentro del ejército ruso, ¿vale? En algunos casos, literalmente, pero bueno. ¿Qué pasa? Mal equipamiento. Ahora, Rusia podía tomar la decisión de que no tenían chalecos ni cascos y todo eso. Ya hemos visto la propaganda, ¿no? Es verdad, ¿no? Sus suministros no estaban de acuerdo a lo que necesitaban su ejército, ¿vale? Rusia podría haber hecho el típico, no, es que sí tenemos y darle ahí chalecos de mala calidad y todo, armas de mala calidad a la tropa, ¿no? Pero Rusia se tragó el orgullo y comenzó a comprar del exterior equipamiento de chalecos, chalecos, cascos, munición, drones y todo esto, ¿no? Que necesitaba. ¿Qué pasa? El problema de la fase 2, que es ahorita mismo donde nos encontramos, que como digo, ahorita es como que el pináculo, por así decirlo, de la fase 2, es que Rusia dejó de ser una fuerza de combate incompetente, corrupta y mal equipada a volverse una fuerza de combate completamente profesional, completamente con mandos nuevos, doctrinas nuevas, equipamiento nuevo y, claro, esto no entraba en los planes de la OTAN. En teoría, Rusia tenía que haberse fragmentado, que habían tenido que derrocar a Putin y todo eso. ¿Y qué pasa? Estamos viendo esta escalada, tanto industrial como militar, en el combate y, pues, nos encontramos ahorita en este momento que Rusia, el problema principal que tiene Ucrania es que Rusia ya no tiene un ejército cualquiera, ¿vale? Entonces, ahora nos encontramos en eso y, como digo, es el pináculo porque está acabando el invierno y, pues, el terreno se está ya asentando, por así decirlo, para los dos ejércitos y habrá que ver cómo maniobran los dos ejércitos con estas nuevas tropas que los dos bandos tienen, que es lo que podemos ver, lo que está pasando en Aditka o Bachmut, ¿no? Eso en cuanto, así a grandes rasgos, ¿no? Que podemos ver lo que ha pasado en estas fases. Bueno, pues, muy ilustrativo, ¿no? Empieza bien el directo. Yo creo que está haciendo el deleite mío personal y de todos los espectadores que nos están viendo porque ya veo, como es costumbre también, que empieza a hervir un poco el chat. Así que agradezco a todos los que están comentando y animo a que sigan comentando porque la verdad es que apunta manera este directo.